Bueno chicos, me he metido para hacer un asalto. He aparecido en el asalto del Nexo y parece ser que me he saltado justo el nivel del asalto porque ahí ha empezado. De hecho, si lo veis, creo que ya, recientemente, no lo tiene ni vida. O sea que... ¡Una puta mierda! Eso de los cojones. Ya está. La parte de mi ha llevado... ¡Puta basura! ¡Eh cabrones! He llegado, Dios. Le he metido dos tiros y lo he matado. Necesito que venga yo, cabrones. Necesito que venga yo para hacer algo de basura. Voy a continuar. Pues nada, creo que ha sido el asalto más corto de mi vida. Y nada, ya haré otro vídeo en el asalto del Nexo para que veáis un poco cómo es el Nexo porque es que no lo habéis podido ni llegar a ver. Pero nada, hasta el próximo vídeo.